Mi madre me dijo que no Que no tocara el tambor Mi padre que de todo pasó Me llevó la batera a mi primera sesión Calla el puro Soria estaba en la chapó Movida madrileña, cuanta emoción, emoción ¿Cuál es la ley del rock and roll? Rock and roll ¿Cuál es la ley del rock and roll? ¿Cuántos locales fuera a salir? ¿Algún teatro desde Madrid? Mi madre Rock con la suerte, también el sol La salanita bajo el telón Con nubes negras alrededor ¿Cuál es la ley del rock and roll? Rock and roll ¿Cuál es la ley del rock and roll? Rock and roll Rock and roll Ahora solo quedamos dos Tú en un lado, en otro yo Escaparate es una función Escaparate es una adición ¿Cuál es la ley del rock and roll? Rock and roll ¿Cuál es la ley del rock and roll? ¿Cuál es la ley del rock and roll? ¿Cuál es la ley del rock and roll? ¿Cuál es la ley? La pongo yo Dime cuál es la ley del rock and roll? Ta la ley del rock and roll? ¿Cuál es la ley del rock and roll? Gracias por ver el video.